La presidenta del Consorcio de Aguas Plan Ecija y alcaldesa Osuna Rosario Andújar ha visitado las obras de las tres primeras fases, en total serán cuatro, que ha licitado la Junta de Andalucía sobre un proyecto aportado por el Consorcio de Aguas Plan Ecija, el cual garantizará el suministro de agua potable a los municipios de la comarca de la Sierra Sur. Unas zonas hídricamente, hablando, muy vulnerables, se trata de unas obras que beneficiarán a los casi 100.000 habitantes de la Sierra Sur, los cuales actualmente se abastecen parte de sus propios acuíferos y otra parte les llega desde el Consorcio de Aguas Plan Ecija en condiciones precarias debido al mal estado de las conducciones existentes. Precisamente el Consorcio de Aguas Plan Ecija ha sido el encargado de redactar el proyecto que ejecuta la Junta de Andalucía y que está dividido en cuatro fases, así como una ampliación del proyecto que se prevé se ponga en marcha en breve y que permitirá también la mejora de las instalaciones del Consorcio hasta Herrera. Durante la visita a la segunda fase que afecta al eje principal de conducción desde las turquillas hasta Osuna, Rosario Andújar ha estado acompañada por el jefe de obra de la empresa que ejecuta el proyecto Vías y Contrataciones Sociedad Anónima, Manuel Sánchez, y José Antonio Linares, técnico del Consorcio de Aguas Plan Ecija. Más o menos vamos a hacer unas cinco actuaciones que son tres ramales, el ramal principal que sería la oturquilla Osuna, que es una tubería fundición de diámetro 600 en gravedad, tendremos una de 350 de fundición también que llegaría del bombeo Osuna 3 hasta el depósito de Farfana, otro ramal que sería en gravedad hacia Cedasur, que sería una tubería fundición de 300, luego haremos un depósito nuevo en Osuna, al lado de los que existen en Farfana, y una actuación en un bombeo que es un cambio de potencia y cambio de bomba y valvulería dentro del bombeo. Por su parte José Antonio Linares avanzaba que las obras marchan a buen ritmo. Afortunadamente gracias al tiempo que nos está haciendo, pues el avance de lo que son las obras pues va magnífica, creo que aquí hemos conseguido ya hacer unos 4 o 5 kilómetros, con lo cual aunque la obra acabaría a finales del 2022, bueno, se prevé que evidentemente lo que es la colocación de tubo acabe antes, ¿no? Y, en fin, simplemente por parte nuestra decir que la actuación se está llevando a cabo gracias a la inclusión que desde el consorcio se hizo, gracias a aportar el proyecto que en su momento ya lo teníamos preparado gracias a que había una demanda importante por parte de lo que no únicamente los pueblos de Sierra Asuna, vamos además a Osuna, vamos el resto de lo que son los municipios consorciados, vamos el Rubio, Herrera, en fin, en fin, somos contentos, y evidentemente pues esperar que esto acabe y que evidentemente se ponga en marcha cuanto antes, ¿vale? La presidenta del consorcio alcalesa Osuna ha valorado también la ejecución de este megaproyecto. Es muy satisfactorio que nos comente el jefe de obra precisamente de que van adelantados en la ejecución de esta obra, ¿no? Aunque ya sabíamos desde luego desde, bueno, pues agosto que comenzó efectivamente la ejecución de la obra, que los ritmos eran los apropiados. Y por otra parte lo importante, ¿no? Lo importante es que desde el consorcio, como presidenta del consorcio, bueno, pues ya teníamos, digamos, la mitad de la red en alta, resuelta, actualizada, modernizada, renovada, y faltaba esta parte de la red desde Sija a Osuna, y que teníamos preparado el proyecto para realizarlo, y estábamos en búsqueda de los fondos apropiados y suficientes para ejecutar la obra. Este proyecto, con un presupuesto de casi 50 millones de euros aportados por los fondos de inversión europeos FEDER, no solo tiene como objetivo la mejora de la calidad del agua y del suministro a la comarca de la Sierra Sur, sino también una modernización de todas las instalaciones del consorcio de aguas Plan Écija en la zona. Se trata de unos 32 kilómetros de nuevas tuberías de conducción a través de ejes y ramales que además beneficiarán a los municipios ya consorciados en el Plan Écija, puesto que con estas conducciones nuevas se mejorará el abastecimiento también en Osuna, El Rubio, Herrera y Marinaleda. Se van a construir dos ejes principales que dirigirán el agua desde el Plan Écija, así como un ramal y una derivación que la conduzcan hasta los distintos depósitos de distribución. Ha habido una oportunidad con los fondos europeos a través de la Junta de Andalucía, llevamos trabajando ya varios años, más de tres años para ello, habíamos concertado realizarlo y una oportunidad sobre todo también de garantizar el suministro de la obra a los municipios de la Sierra Sur. Todos conocemos cómo cuando llega la estación estival del verano, pues son muchos municipios, Los Corrales, Martín de la Jara, El Saucejo, La Roda Andalucía, que tienen un déficit de abastecimiento de agua y por tanto padecen y sufren en el siglo que estamos ya, pues todavía esos problemas que no deberían de ocurrir. Encuadrando ambas cosas, la necesidad de renovación, de actualización, de modernización de las infraestructuras en alta, desde Écija, Osuna, que ya teníamos detectada y diagnosticada, y por supuesto algo tan importante como es garantizar el suministro a los municipios de la Sierra Sur, al cual ya le abastecemos gran parte del año, pues ha hecho posible tener el beneplácito de Europa con los fondos europeos para que se ejecute esta gran obra. Una obra que salió a licitación por aproximadamente 50 millones de euros, que se ha ubicado en algo menos, pero que también hay una parte que hay que agradecer que el consorcio, ya teníamos previsto el proyecto porque era urgente la ejecución de esos fondos europeos, y también que la Diputación Provincial de Sevilla ha hecho posible también la redacción del proyecto que desde Osuna para los municipios de Estepa, de Lora y demás, pues pueda ser posible que quede todo resuelto en este gran proyecto. Así que sinceramente creo que es de estas obras que cumplen diferentes fines y no sabría decir cuál de ellos es más importante. La obra se realizará a lo largo de cuatro fases. La primera es el eje principal de la conducción de agua potable desde la estación de tratamiento de agua potable de Écija hasta las Turquillas. La segunda fase afecta al eje principal de conducción desde las Turquillas hasta Osuna. Precisamente en Osuna se encuentra uno de los puntos de conexión al abastecimiento a los municipios de la Sierra Sur, ya que en Osuna está la estación de bombeo del consorcio de la Sierra Sur, desde donde se lleva agua hasta un depósito ubicado en el municipio del Saucejo. La fase 3 comprende el ramal desde las Turquillas hasta el depósito del Gallo con conexión en el depósito del Gallo en Marinaleda. De esta forma ha sido la conexión con el Rubio, Marinaleda y Herrera. Finalmente el tramo 4, cuyo proyecto lo ha redactado la Diputación de Sevilla-Irá desde el depósito del Gallo para completar las derivaciones hacia los municipios de la Sierra Sur, Estepa, Lora de Estepa, Pruna, Pedrera y Gilena. En primer lugar, calidad del agua. No es igual que el agua transcurra por la tubería antigua, por la tubería de fibrocemento como todos conocemos, como por esta tubería que es lo último que se está poniendo porque es lo más innovador y lo mejor, por tanto calidad del agua. Luego ahorro, ahorro energético, ahorro también en agua porque evidentemente por el tiempo que tenía esa tubería ya sufríamos muchas fugas, muchas averías y además de perderse mucha agua, pues también el costo que supone el arreglo de averías constantemente. Y por supuesto también ahorro energético, porque bueno, ahora se ahorra porque va todo con gravedad, con lo cual necesita de poco impulso energético, pero también porque evidentemente todos los esfuerzos que tenía que hacerse de una tubería de mucho menos caudal que el que se está poniendo ahora mismo, pues se necesitaba mucho más esfuerzo energético que de lo que ahora padece, con lo cual más garantía, mayor calidad y renovación, o sea, tranquilidad de que no vamos a padecer distintas averías que ahora mismo estamos sujetos a ello constantemente. Rosario Andújar también ha querido referirse a la construcción de un nuevo depósito en la zona de la Farfana incluido en este proyecto. Un nuevo depósito también es verdad que es una estación de bombeo de agua que también será entre Osuna y la estación del Gallo, que es la que va. Son dos infraestructuras, además de la tubería, que sí están en el término de Osuna y desde luego un nuevo depósito de agua, porque como comprenderá tenemos un mayor margen en cualquier caso de que por algún motivo necesitamos tirar del agua almacenada en esos depósitos, un depósito que tiene una capacidad, si no me equivoco, de 5.000 metros cúbicos, por tanto no vaya a dar mayor tranquilidad en caso de que ocurra algo, de lo que haya que paralizar el suministro constante en alta. Por último, Rosario Andújar también ha querido referirse a otra infraestructura, actuación igualmente del Consorcio de Aguas, que aunque no está incluida en este proyecto, también ya está en marcha y mejorará el sistema de drenaje urbano de Osuna con la construcción de un nuevo aliviadero de la red de saneamiento que derive parte de las aguas pluviales directamente al cauce del arroyo salado. El nuevo aliviadero se ubica en la calle Luis de Vargas, frente a Nuestra Señora de Fátima, desde donde se construirá un tramo de colector de hormigón armado de 1.200 metros para evacuar las aguas pluviales hacia el cauce natural situado a 500 metros aproximadamente. Para ello es necesario pasar tanto por los bajos de las vías del ferrocarril como bajo la autovía del 92 mediante sendas perforaciones dirigidas, evitando en todo momento la interferencia con dichas vías de comunicación tan relevantes. La obra del aliviadero es un proyecto absolutamente diferente, independiente de este, y es para resolver una serie de problemas de drenaje en el casco urbano de Osuna. Es decir, cuando hay una cantidad de lluvias torrenciales, de estas lluvias que vienen con el caso de tormentas de más, provoca determinados problemas precisamente en el casco urbano. Uno de ellos, que es conocido por todos, es lo que afecta al entorno más directo de la estación de trenes, y otro también es donde precisamente se está haciendo ahora mismo la obra, que es la confluencia de la calle Luis Vargas con nuestra señora de Fátima, y que va a atravesar la vía férrea y la autovía, la A92, a través de dos incas que el proyecto contempla y que hace posible que lógicamente no se vean alteradas ni la vía férrea ni tampoco la autovía A92. Una obra compleja por esto que estoy ahora mismo determinando, pero a su vez va a resolver esos problemas de que van a ir las aguas pluviales directamente al arroyo, al arroyo salado, y por tanto no se va a aglutinar en las zonas que provocan esas pequeñas inundaciones y esas molestias a la ciudadanía que en ocasiones venimos sufriendo. Un proyecto que también cuenta con un marcado carácter medioambiental y que contempla una inversión de casi 400.000 euros. ¡Gracias!